Shabbat Shalom, les voy a hablar sobre Parashat Vayeshev. En un resumen rápido de esta Parashat vamos a ver la introducción de la vida de José. Sí, es el soñador, el de la túnica multicolor, el gran protagonista de muchas novelas, libros musicales. Y también veremos en un inserto algo extraño la historia de Tamar y Yuda. Ahora, ¿por qué profundizar en la historia de José si no es un patriarca y ni siquiera termina una tribu en su nombre? ¿Qué será lo importante? Desarrollando algunas ideas, pudiéramos decir que una es, porque se presenta, aunque no es la primera vez, un personaje que tendrá mucho peso en la liturgia. Y es Egipto, que en un relato muy descriptivo de la mano de José nos muestra cómo llegamos y nos establecemos allá. O sea, se da la entrada a Egipto. Para que después, siglos después, en un relato muy descriptivo de la mano de Moisés, nos muestra cómo salimos. Y vaya qué salida. Convirtiéndose en una figura central del judaísmo. La salida de Egipto, no Moisés, ya que Dios nos recuerda a cada rato que él es el Dios que nos liberó de Egipto. O tal vez pudiéramos decir también porque se rompe una cadena de sucesos que hasta ahora habíamos visto como algo normal. Por un lado tenemos los engaños, tanto Abraham como Isaac mintieron con respecto a sus esposas. Y también los engaños que hace Labán a Yaacov. Y tenemos la rivalidad de entre hermanos, que empiezan con Caín y Abel. Y tenemos otra serie de eventos que pudiéramos incluir también a Rahel y Lea. En esta historia también tenemos rivalidades entre hermanos. Y también tenemos engaños. Recordemos que le entregan a Yaacov la túnica multicolor ensangrentada. Eso fue un engaño. Pero la diferencia aquí está en que al final hay arrepentimiento, hay amor y todos vuelven a unirse como una familia y se perdonan. O tal vez también pudiéramos decir que hay algo más. ¿Recuerdan ese inserto que hablamos de Tamar y Yehudá? Si por un momento lo consideramos también un inserto, ¿por qué aquí? ¿Qué relación puede haber? No es por el matrimonio de Yehudá en Canaán, no es porque mueren dos de sus tres hijos y no es por el incumplimiento de la ley del Evirato en sí. Pudiéramos decir que de nuevo tenemos un engaño, pero el engaño aquí es de Judá a Tamar al no entregarle a su hijo Sela para cumplir con la ley del Evirato. Entonces, cuando se unen y se encuentran Tamar con Yehudá, Tamar le pide una garantía y esto es algo que aparece nuevo. La garantía es la seguridad de que se cumpla con algo. Ahora, cuando regresamos a la historia de José, y este pedacito sí se leerá la próxima semana, José pide garantías cuando sus hermanos tienen que ir a buscar a Benjamín y regresar a Egipto. ¿Qué les parece? Imaginen qué hubiera pasado si Jacob le hubiera pedido garantías a Labán. En fin, cuando hay ciertas dudas en cuanto al honor de la palabra, uno tiene que pedir garantías. Gracias Tamar. Shabbat shalom. Shabbat shalom.